Música Sé que tú no me quieres y yo sin embargo te sigo queriendo Sabes que por ti he sufrido y no te das cuenta de mi sufrimiento Sabes que por ti he sufrido y no te das cuenta de mi sufrimiento Te entregué lo mejor de mi vida y tú al viento le echas a volar Hoy vivo el grande como una golondía sin saber dónde ir a parar Hoy vivo el grande como una golondía sin saber dónde ir a parar Música 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 Oye cuando tú te alejas llevar aprendido todo mi recuerdo Aunque yo también me quedé sufriendo en silencio los bellos momentos Aunque yo también me quedé sufriendo en silencio los bellos momentos Música Esperando el día en que volverán Esperando el día en que volverán Esperando el día en que volverán Gracias por ver el video.